Este viernes, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su comunicado vía telefónica con las familias nicaragüenses, dio a conocer que el presidente de la República ha ratificado con cargo de ministro a los siguientes compañeros como sus asesores. Comandante de la Revolución, Bayardo Arce Castaño, como asesor para asuntos económicos y financieros. Compañero, presidente del Banco Central, Leonardo Vídeo Reyes Ramírez, como asesor en todos los temas de banca y finanzas y de todos los sectores productivos. Al comisionado general, Horacio Sebastián Rocha López, como asesor para asuntos de seguridad. Al compañero, Samuel Santos López, ex canciller, como asesor para políticas y asuntos internacionales. Al compañero, Salvador Banega Guido, como asesor para todas las modalidades de educación. Al compañero, comandante, guerrillero, Manuel Alí Riva, Bayecillo, como asesor de seguridad. Al compañero, líder, misquito, Stedman Fagot Müller, como asesor para políticas hacia pueblos originarios. Al compañero, José Francisco López, como asesor para producción y comercio. Al compañero, Mohamed Farrar Alastar, como asesor para África, Medio Oriente y países árabes. A la doctora Sonia Castro, como asesora sobre temas de salud. Y la doctora Carolina Asunción Dávila Murillo, como asesora también para temas de salud. Luego, al compañero Baldrach, Ludwig Jenske-Wittaker, como asesor para políticas internacionales, para asuntos internacionales. También como asesor para políticas y relaciones internacionales, al compañero Orlando José Tardensilla. Al compañero Iván Lara Palacio, como asesor para políticas y relaciones internacionales. Al compañero Iván Acosta, como asesor para organismos internacionales. Y al compañero Wilmore Efraín López Martínez, como asesor para cultura tradicional y popular. Como asesora de la vicepresidencia, está la compañera justa del Socorro Pérez Acuña, para los temas de turismo. La vicepresidenta destacó que estas designaciones forman parte del proceso de ordenamiento y optimización del servicio para el pueblo nicaragüense. Informó para Crónica TN8, Helen Mena.